Las Águilas del América se ha mantenido con un paso arrollador en este torneo clausura 2023 de la Liga MX y eso se ha reflejado en sus resultados, más que nada jugando en el Estadio Azteca, lugar que lo han hecho su fortaleza. Y es que el conjunto de Coapa tras ganar en la fecha ocho ante solos de Tijuana en el Coloso de Santa Úrsula, el Club América suma un total de un año sin caer en su casa, una cifra o marca que los hace imbatibles en su inmueble. La última ocasión que Las Águilas del América cayó en su casa fue precisamente hace un año, cuando el 20 de febrero del 2022 cayeron por marcador de uno a tres frente a los tuzos del Pachuca. Con el triunfo contra solos de Tijuana, Fernando, Tano, Ortiz arribo a Las Águilas del América acumula 22 duelos sin ser vencidos en casa, acercándose al récord histórico del equipo de 25 partidos. La uncena americanista marcha con buen paso en el clausura 2023, pues tras la derrota del CF Pachuca a manos del deportivo Toluca, se ubica como tercero de la general con 16 puntos. Hasta el momento, en el torneo clausura 2023 el Club América es el único equipo que se encuentra invicto tras ocho jornadas disputadas. Ahora, Las Águilas del América se medirá contra los rojinegros del Atlas en la jornada 9 el próximo sábado 25 de febrero en calidad de visitantes en el Estadio Jalisco.